Hay otro señor que yo también escuchaba en la radio y cuyas canciones me sabía al dedillo de absoluta memoria, como esas canciones que hay que saberse de memoria porque importan de verdad, y las tocaba con mis amigotes músicos en la esquina, un almacén que había en la esquina de mi casa y en la plaza y en los cumpleaños y en todos lados y las silbaba y las tarareaba y estaban presentes en mi cabeza todo el tiempo, fueron canciones que me acompañaron desde muy chiquitito, no tan chiquitito, pero nada, desde que empecé a tocar la guitarra y empezaba a sacar las canciones de los discos, estas eran canciones favoritas para sacar porque eran una absoluta belleza. La vida también me regaló que tuviéramos un grupo juntos, que es el mismo que el grupo que teníamos con el otro señor. Charlie García. ¡Gracias! Gracias. ¿Estamos lindas? Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me presa el hambre de esperar ¿Quién me da algo para fumar? O que sé qué vivir Sé que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador La palabra de ti ¿Quién me da los créditos? Vi, Señor, solo sé sonreír Y tal vez esperé demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Con silencio En el baño de un bar Fui a dar la calle Y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había Teléfono En la cárcel En la cárcel Tuve que acabar La fianza La fianza La fianza La apagó Un amigo Las heridas Las heridas Las heridas Son del Oficial Hace cuatro años Que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío Y soy feliz Mi cuarto da el jardín Y aunque a veces me acuerdo De esa estrella Dibujé su cara a la pared Solamente vuelven dos domingos Y los lunes Ya me siento bien Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro